Música Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.807 del 26 de abril del 2022 Autorizado por la Lotería del Medellín y auspiciado por Gana Superchance, el juego preferido por los antioqueños Juega y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra Y el número ganador es el... 1, 4, 1, 4 Repito, el número ganador es el 14, 14 Felicitaciones a los ganadores Juega Superchance y gana todos los días Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde